Finalmente, el Ayuntamiento de Teciutlán recibe la autorización de ferrocarriles nacionales en liquidación para mover los vagones del tren tras la presentación del proyecto por parte de las autoridades de esta localidad, recibiendo un documento firmado en donde aceptan la reubicación y mantenimiento de los mismos, por lo que hoy mismo arranca ese proyecto, anunció Antonio Vázquez Hernández, presidente municipal de esta ciudad, en rueda de prensa, diferentes medios de comunicación. El anuncio más importante y que esto demuestra que nosotros somos un gobierno que sabemos respetar las instituciones y por supuesto que por ello había quedado suspendido este proyecto, pero a partir de hoy se da inicio los trabajos de reubicación y remodelación de todos los vagones. Es el principal anuncio que queremos. Lo hacemos hoy porque queremos precisamente trabajar de manera libre, queremos en determinado momento que si hay necesidad de mover los vagones por cuestión de logística, por cuestión de planeación en la tarde, noche, pues no vayan a decir oye, lo están moviendo porque algo tienen que ocultar. Está la autorización de ferrocarriles nacionales, que es el único dueño, sí, y que esto nos permite a nosotros el poder trabajar ya con la autorización de los dueños. Y nosotros somos dueños como ayuntamiento de los espacios. Entonces creo que hemos llegado a un buen acuerdo donde está firmando el director general, el maestro Claudio Bonilla García. Serán cuatro vagones los que habrán de reubicarse al camellón ancho a unos metros del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, tres de pasajeros y uno más de correos, además de la maquinita. Las dos maquinitas restantes y los dos cabús permanecerán en el mismo lugar donde están ahora, pero a todos se les dará mantenimiento. La inversión que se realizará en todo el proyecto es de cuatro millones seiscientos noventa y tres mil pesos, que incluye desde la herrería, madera tratada para las condiciones del clima, pintura, rótulos como originalmente estaban, baños, lavamanos y quedarán a cargo de un patronato una vez que se concluya. Calculando de dos a tres meses para dicho fin, explicó el Edilteciuteco, quien advirtió que con los permisos no tendrán que charlar con los grupos opositores que se negaban al rescate del tren en esta localidad. Quiero comentarles que para nosotros hay una reunión de cabildo, hay una autorización de cabildo, hay un consejo ciudadano y que no habrá diálogo alguno porque con quien tendríamos que haber dialogado ya lo hicimos y son los dueños de los vagones y es ferrocarriles nacionales. Y como dice Luis, a quien agradezco que un día me acompañó a México, otro día estuvieron regidores acompañándome, fue precisamente el hacer una propuesta a ferrocarriles, el enseñarles un proyecto y que ellos como dueños, pues ya autorizaron, ellos son dueños de los vagones y nosotros somos dueños del espacio público. Y este proyecto, este proyecto va encaminado precisamente a lo que decía José Luis Castañeda, lo que decía Bruno, pues es para la ciudadanía, es para que precisamente, no podemos hablar de que amamos la cultura, amamos la riqueza, amamos nuestro pasado. Cuando no le hemos metido dinero, cuando no lo hemos cuidado, cuando no lo hemos ido a limpiar. Creo que ustedes son testigos medios de comunicación de que estaban sucios, estaban abandonados, estaban tirados. Yo siempre he dicho que a mí la cultura no me importa, pero como presidente municipal, pues por supuesto que estaré apoyando lo que es la cultura, lo que es nuestro legado. Y esto es parte precisamente de que nos pueda permitir la convivencia familiar, que los mismos testigos tengan a dónde ir en un fin de semana, que dices, bueno, es lunes y ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces que podamos precisamente tener todo este proyecto que se les ha mencionado, cultural, deportivo, turístico, primero que nada para que los testigos lo puedan apreciar. Y después cuando vengan nuestros familiares o venga gente de fuera, por supuesto que tendremos lugares y nos dará orgullo enseñarles ese legado que tenemos. Y por supuesto que esto va encaminado también a que haya una mayor derrama económica que mucho falta hacia Tezuitlán, porque sabemos que hoy en día la industria maquiladora ya no es el sostén de la economía de Tezuitlán. Tenemos pueblos mágicos, por supuesto, como Tlatlauqui, tenemos museo de arqueología en San Juan Chutetelco, tenemos los manantiales de Echenauca, tenemos una iglesia con... El traslado de los vagones será con maquinaria, con la finalidad de transportarlos con el debido cuidado, tal como se los indicó Ferrocarriles Nacionales, ya que estén ubicados, se cercará el lugar para que arranquen los trabajos de este proyecto cultural turístico. Respecto a transformarlo en una cafetería o librería, el presidente municipal respondió que quedará en decisión de Cabildo por consenso, con la idea siempre de cuidar las normas y lo que mejor convenga para que estén en las mejores condiciones. Para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.